... ¡Bien! ¡Fuera, fuera! ¡Opa! ¡Buena Martín! ¡Bien equipo, bien! ¡Buena Martín, fuera! ¡Bien Ale, bien Ale! ¡Adelante! ¡Anda adelante! ¡No! ¡Bien, Ale, bien rico! ¡Buenos, Juan! ¡Bien, Ale, bien rico! ¡Bien, Ale, bien rico! ¡Te amo, hija! ¡Te amo! ¡Vamos! ¡Viste la concha de jugadores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quedate a ese lado, Mauro! ¡Bien, Ale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El cocho! ¡El cocho! ¡El cocho! ¡Damos vueltas! ¡Damos vueltas! ¡Solo! 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 ¡Vamos, dale! ¡A defenderla! ¡Está bien, está bien! ¡Iricocho! ¡Tanquilo! ¡Está bien! 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 ¡Está bien!